Hola mija, le damos todo, le damos todo, porque toda parte del sueldo del vato, él está robando por atrás de la empresa, mija, para darte más. Hola amigos de la televisión, estamos muy contentos porque estamos con el payaso más irreverente desde Monterrey, Nuevo León. Bienvenido a Ciudad Valle, en la Huasteca Potosina. Gracias, gracias, les agradezco bastante esta entrevista, me siento maravilloso, me siento contento, feliz, excitado, gracias, crean. Bien contento, compañero, bien contento de estar aquí. Oye, cuéntame, Brincos Dieras, ¿conoces la Huasteca Potosina? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Qué onda? Acabo de ver ahorita, nada más, hasta que venían en el avión, acabo de aterrizar aquí a dos cuadras. No, estaba checando nomás por internet, ya había checado y hay muchos parajes muy hermosos aquí, naturales, que allá no hay en Monterrey. Que la Huasteca de Monterrey no es lo mismo que la Huasteca de acá. ¿Por qué le pusieron así? Le pusieron la Huasteca porque, ¿por qué te diré? Porque, vos sabrás Dios, compadre, nomás es que por las piedras nomás, porque ni agua tiene, está inseca. Oye, a ver, cuéntame, ¿te vas a venir con la familia? ¿Vas a venir a conocerte? ¿Quedaron ya ganas? Oye, me quedaron ganas de venir aquí, traigo ganas de venir, dicen que acá para Gilitla, todo ese lado, que está hermoso. Aquí también está Micos, Micos se llama Micos, unas cascadas muy bonitas también por ahí. Mañana queremos echar al Roll por ahí a ver qué onda. Para conocer un poquito más de aquí, de todo este estado, San Luis está hermosísimo, se lo recomiendo. Oye, nosotros, yo creo que ahora con las redes sociales tenemos realmente poco tiempo de conocerte, pero vemos que tu carrera ha ido en ascenso rápidamente, rápidamente, y ya andas para todos lados en la república. Benditas redes sociales, como dice, compadre, así como te elevan, también te tumban, no creas. Pero cuando uno hace bien su trabajo, esa es la recompensa. Ya son más de 20 años en este rollo de la artistiada, empecé en show infantil, ahorita ya me dedico más a la comedia de adultos. Y ahí vamos, compadre, vamos al pasito, al pasito, pero el lugar que vamos, bendito mi Dios, lleno, 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 lleno. Nos ha ido muy bien. Oye, te encantan las quinceañeras, digo, en el buen sentido. ¡Venga, su, a quién no le encantan! No, claro que sí, compadre, fíjate que hay ese video que se hizo muy viral en redes sociales, el video del quinceaños. Es un video que no está, no hay nada programado ahí, ahí yo salía a hacer yo nada más. Y este, no hay libreto, no hay nada, y pues salió espectacular, la gente lo ha seguido mucho. Tiene más de ya, no hay millones de visitas ese video. Dios mío santo, oye, qué bárbaro. Y la verdad es que como dices tú, es un video muy casual, y yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Es la oportunidad que nos dan las redes sociales, de ser nosotros mismos, ¿no? Así es, es una comedia de la mía, es un poquito de comedia muy, muy loca, muy irreverente, como dice mi Logan. Muy irreverente, pero pues a la gente le gusta, porque ahorita ya los tiempos están cambiando. Sabes que ya los chavos ya están más a la onda y todo ese rollo, y pues yo no soy el típico comediante del chiste, no, no. Yo soy todo ese improvisado y monólogos y toda la onda, bien padre. Una agilidad mental tienes que tener, oye, y la gente además te lo exige, ¿no? Porque también llega el cron que te empieza a picar y que quiere retarte, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Siempre faltan las fiestas, un borrachito como para que también quieres sobresalir, pero mi hijo, tú sabes, el que trae el micrófono manda. Uy, uy, que sí. Oye, a ver, cuéntame, ¿qué viene para Brincos Dieras en este 2019 que apenas inicia? Ya te veo muy movido, ya la televisión te deja entrar, las redes sociales te están abriendo muchas puertas. A ver, ¿qué viene? Pues esperemos, bendito Dios, este año pinta muy bien, pinta muy bien. También tengo ahí giras con Teo González, con Celis Agar, con comediantes más o menos de mucho renombre, compadre, comediantes que ya tienen mucha trayectoria. Y me siento bien que vaya a abrir sus eventos y a ver si no les dejo la gente muy calientita, compadre. Eso es lo que quiero. ¡Que regrese el payaso! No, bendito Dios, pinta bien y como te digo, empezamos ahorita con la gira, empezamos a Maulipas y ahí vamos, empezamos en San Luis y ahí nos vamos. Y vamos hasta llegar a Tijuana, Mexicali, por allá. Oye, a ver, bueno, ¿y a ti qué comedia es la que te gusta? ¿Te gusta hasta qué haces? ¿Estás buscando encontrar todavía tu estilo o qué onda? No, el estilo siempre lo he tenido porque no tengo mi estilo propio, que yo no tengo una rutina en mis shows. No, nunca empiezo igual, nunca termino igual, siempre empiezo con una dinámica muy diferente a la que hice en otra ciudad y así estamos. Pero no, no, yo me presento, como veo el público, como dicen, depende el chango su banana. Exactamente, oye, bueno, pues gracias a la empresa Séptima Fila que te trajo aquí a Ciudad Valles y que te podemos conocer. Y bueno, pues esperemos que te vaya muy bien en el show, pero sobre todo que conozcas a la Huasteca Potosina, que te enamores, que tengas con toda la familia. Claro que sí, compadre, vas a ver lo que sí y se la recomiendo porque ahí lo poquito que vi está hermoso. Y nada más los paisajes, compadre, cuando vienes sobre la carretera. ¡Wow! Yo sé que lo tuve de improvisión, pero ¿nos podrías regalar un chiste antes de, para nosotros, tener nueve millones de vistas también? Oye, ¿tú sabes por qué ya no quises el show infantiles? No. No, compadre, los shows infantiles, mira, los niños han cambiado bastante hoy en día, los niños han cambiado mucho. Y ya no quises el show infantil porque ya los niños realmente, en la última fiesta que fui, un niño pues me hizo chamoy, me hizo chamoy el niño. Me hizo chamoy, o sea, chamoy para que sepan es cuando, ¡uh! El chamoy, anda, haz de cuenta. Oye, el niño pues me agarró acá atrás, la señora se estaba riendo, le digo, señora disculpe, el niño me está agarrando atrás. Dice, déjelo, está chiquito. Le dije, el mío también, le dije, no friegue, mija. Le dije, te cuida el tuyo, cuida el mío y todos contentos. Chiquitos seguros. Brincos Dieros, muchísimas gracias, mándale un saludo a la gente de Altervisión, que por ahí nos van a ver. Saludos a toda mi gente de Altervisión y síganos en redes sociales también, Brincos Dieros Oficial. Y pues aquí estamos, ¡ánimo! Y esperemos que todo salga chido. Suerte.